¿Por qué reventaron PDVSA? O sea, la dejaron ellos reventar. De saquearla tanto la convirtieron en algo escuchinizado, en algo de quinto orden en la economía, cuando era la segunda compañía privada más grande, segunda compañía del mundo en materia de distribución y venta, producción, distribución y venta de hidrocarburos. Pero, Dios mío, ¿qué es lo que han hecho estos zarandajos, chicos? ¿Han acabado con la gallina y los huevos de oro? Eso es estrictamente así. Y PDVSA, de magna, creo que le manda tres, cuatrocientos mil horribles, porque hasta en eso es secreta la cifra, que le mandan a China como pago del fondo chino famoso al que estaremos esclavizados por décadas, según esto. Y bien, de resto, no son capaces ni de producir gasolina para el mercado interno, que son dos, trescientos mil horribles de petróleo. Eso definitivamente retrata el chavismo en la conducción de la economía del país. Liquidaron las entradas. Nadie habló más nunca de las empresas de Guayana. Está bien que eran un desaguadero, pero era un desaguadero legal para mantener las burocracias de Guayana y el mercado. Lo cierto es que no solo se salió, sino que salieron también los trabajadores y los proveedores y los receptores de servicios, todo. Eso es un cementerio de empresas, lo que le llevó el ahorro a los venezolanos durante 20 o 30 años de inversiones pacientes. Un momentito, desde la época del general Rafael Alfonso Gavara, ya en la transición democrática, digamos, pasando por el faustuoso plan 4 de Carlos Andrés Pérez, las nuevas empresas de aluminio y de materia prima para aluminio y de todo lo que fue, digamos, la refinación de, ¿cómo se llama?, de hierro y las distintas plantas de briquetas. Todo eso se fue al demonio, chicos. Allá habían no sé cuántos miles de millones de dólares ahorrados los venezolanos aunque fueran activos que les permitían robar a gente. ¿Dónde estamos? El Hino, Jadafe, Cantebé. Todo eso fue saqueado y llevado al decreto. Esa es la gestión del chavismo. Todo el patrimonio de un siglo de los venezolanos fue convertido en botín de esta cáfila de bandidetes del gobierno de todas las categorías donde lo que quedó evidente es que ellos sustituyeron la élite política venezolana y la élite empresarial que mamaba de la ubre del Estado venezolano. Y tenemos ahora una ubre flaca, disminuida y una avidez extraordinaria de todos los pillastres que habían reunido en torno a la fracción del PSV. Los de Diosdado, los de Maduro, los de este, los de los generales que son ahora parte de los conchupantes fundamentales. Es decir, hay 20 o 30 bandas. Y como el país se acabó, la gestión de las finanzas centrales se acabaron entonces cada plan resolvió agarrarse un pedazo del país y generaron este adefesio gigantesco de una territorialización de Lampa donde cada dos, tres municipios o la mitad de un municipio a veces pertenece a un famoso PRAN que, bueno, resuelve poner impuestos indirectos o impuestos directos a la población. ¿Y qué es lo que se reparte? Bueno, lo que antes era el comercio mayorista y minorista. Lo que era importación-exportación ahora es contrabando masivo. Lo que era manejo de la moneda terminó siendo también parte del botín de los acaudalados PRAN y el negocio de matar o de apartar o de robar todo eso quedó en manos de grupos delincuentes. Es decir, un país al borde de su extinción definitiva porque los países existen en base, digamos, a la existencia del Estado y si tú le quitas la existencia del Estado y reduces ese Estado a un desfile anual de unas bolsas vestidos de militares allí en los próceres y unas armas que ya que eran la décima parte pues las otras décimas partes se las robaron o las vendieron a Lampa o están en las guerrillas colombianas no todo sabe dónde. Ese Estado disminuido que eran las bandas de forajidos llamadas policías que la verdad que a veces yo no me explico qué son, si otra banda hubo otras bandas divididas entre ellos porque ellos discuten la territorialidad por ejemplo se la disputan al Coqui y salen perdiendo siempre con el Coqui ahí el de la Conta 905 o ya perdieron con Willacy o con el Tren de Aragua es decir, o con el LL que terminó copando en buena parte el arco minero o sea, todas estas mafias son ahora propietarias del país real y la gente, es más son bastante benévolos muchos de ellos mejor que las policías a veces porque digamos no se ensayan contra el poblador al que le soportan su vida anónima mientras no te metas con él con los intereses del mafioso pero esa convivencia cotidiana con el Lampa es digamos una especie de pacto de sobrevivencia y es el pacto cotidiano de todos los venezolanos ellos viven en un pacto natural con el Lampa y el que viene a estorbar ese pacto son las mafias del gobierno muchas veces que empiezan y vienen por ejemplo a echar tiro o a disputar y a sacar de ese a desalojar ese control específico que tiene tal o cual Pran en definitiva eso es lo que llaman la barbarie o sea, la ausencia de Estado eso me imagino que así fue el salvajismo superior en el que se habla en la etapa histórica la vida de tribus ¿qué era la vida de tribus y no eso? de esta raya para allá le toca un cacique de esta raya para acá a otro y tiene el derecho a pescar y bueno, si va para allá vas a robar a las mujeres a los otros es decir, es la vuelta a la sociedad salvaje la vida de tribus